¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Natuchis y hoy vamos a estar reaccionando a Brock, atentos porque esto va a ser algo totalmente nuevo gracias a un suscriptor que me dio la genial idea de que reaccionara todos los jueves a un tema de Brock, así que nada estén atentos porque a partir de este jueves vamos a estar reaccionando a algunos, bueno a los temas que tenga Brock, quiero decirles que dejarte de cuentos, ya lo escuché así que dice no vale reaccionar así que vayan pidiéndome en los comentarios qué temas quieren que vaya reaccionando de Brock, sí chicos obviamente extraño muchísimo Brock y uno de ustedes me dio esa genial idea y dije ¿por qué no? saben que soy pésima recordando nombres así que si estás mirando este vídeo muchas gracias a vos por darme esta genial idea y nada ahora sí no olvides de suscribirte activar la campanita para que te llegue cada vídeo que vayas subiendo y de seguirme en mi red social de instagram si chicos hoy estoy como muy guau porque es Brock, ahora sí continuemos con el vídeo hoy no ese piano es clave de voy a llorar tú eres el sosiego yo pura inquietud una luz de nieve que entierra tu fuego yo soy la pupila que no ve la luz y tú eres el braille para amores ciegos tú la euforia de mis laivenes de noria yo la fobia de la altura de tus lunas tú la mano que acaricia de memoria yo la historia de una espalda con lagunas tú la estrella que me señala la cumbre yo la huella que resbala por costumbre tú eres la certeza que se cumple yo tu principio de incertidumbre tú la barca que navega coincidencias y yo el ancla que se estanca en un destino tú el molino que se mueve por inercia yo la sombra de una vuelta en el camino por más veces que la noche se nos parta no pienso apartar el alba para salvar una estela porque sé que en el futuro te hará falta una luz que brille alta cuando mi oscuridad duela porque en tu boca siempre nace una rosa y en la mía siempre muere una risa en tu lengua sólo se habla de prosa y en la mía sólo se habla de prisa somos indiferentes como si buscadas en el agua clara caras transparentes nadando por seguirnos la corriente ahogando los momentos emmenientes en tu cielo cae la lluvia indolora y en el mío siempre lloras sumisa en tus vías pasa un tren cada hora y en las mías sólo pasa la brisa somos tan diferentes que mundos paralelos seríamos gemelos de los mismos vientres yo soy el presente, tú el presente, yo siempre soy nunca y tú nunca eres para siempre no chabón perdón que recién ahora lo paro chicos es impresionante tienen un poeta acá lo tienen escuchen a brock o sea que están esperando no 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 yo siempre soy nunca y tú nunca eres para siempre que increíble con este tema remarca totalmente el gran poeta que es así chicos o sea lo escucho a brock y es como que me agarró una desesperación nada me recolgé de parar el vídeo en una de las partes claramente podemos ver con este vídeo que son dos personas totalmente indiferentes y como cuando se juntan se vuelven una sola persona es como que no importa lo que lo que vos tengas y lo malo que yo tenga pero juntos podemos unirlo y hacer algo increíble en una de las partes en la de la rosa creo que era en tu boca siempre nace una rosa y en la mía siempre nace una risa no muere una risa nada en esa parte yo lo interpreté que ella tiene le llegan personas a su vida novios y es como que él ve eso y es como que la sonrisa se le va no sé yo interpreté eso muy bueno brock muy pero muy bueno y en la parte de esa del tren no sé no sé también lo interpreté como que a ella le pasan pretendientes y a él no le pasa a nadie o sea como no le va a pasar nadie a brock hablando en serio lo interpreté de esa forma no no sé si será así o qué pero continuemos es que es increíble tú el invernadero de mi juventud el ojo en la multitud que me reconoce al vuelo tú el brasero de mi corazón biglú y yo solo un ataúd de 14 de febrero tú el sonido de una nota que no noto y yo el loco que te inventa cuando canta tú la imagen de un abrazo medio roto yo el pedazo de la foto que nos falta tú el afecto que me sabe conjugar cuando no quiero jugar con verbos de más dialectos yo el efecto de un amor condicional tú el pronombre personal de mi futuro perfecto no no basta no basta chicos me retiro de los jueves no es que es increíble o sea estuvo el pronombre personal de mi futuro perfecto o sea vos tenés algo yo tengo lo otro como dije antes si nos unimos se vuelve algo totalmente perfecto hay brock tú eres lana de silencios absolutos y yo el grito de tu almohada descocida tú el mensaje de vuelvo en cinco minutos y yo el luto de esperar toda una vida para que para estar extinto como el color del aire con el que te pinto sólo tengo una llave para un laberinto y en el tuyo no cabe supongo que sabes que somos distintos porque en tu boca siempre nace una rosa y en la mía siempre muere una risa en tu lengua sólo se habla de prosa y en la mía sólo se habla de prisa somos indiferentes como si buscaras en el agua clara caras transparentes nadando por seguirnos la corriente ahogando los momentos envenientes en tu cielo cae la lluvia indolora y en el mío siempre llora sumisa en tus vías pasa un tren cada hora y en las mías sólo pasa la brisa somos tan diferentes que mundos paralelos seríamos gemelos de los mismos vientres yo soy el presiento tú el presente yo siempre soy nunca y tú nunca eres para siempre que increíble increíble como diría mi amigo ahí sí brutal claramente era como un amor no correspondido porque estaba totalmente indiferente con él y a él le importaba a esa guau es que es increíble la familia de que más puedo decir de este tema es totalmente increíble el vídeo es genial o sea como pueden de una foto poner otra foto algo totalmente indiferente y que hay al final estuvo increíble porque es como que unieron las dos fotos del tren y se hizo uno solo a eso me refería antes con la explicación que di me encantó demasiado broc increíble es como que no sé qué iba a decir chicos que escucha broguis quiero decir todo junto y se me van las palabras no sé qué más decir me encantó demasiado es increíble lo volvería a escuchar otra vez y nada hasta acá este vídeo espero que les haya gustado si es así denle muchos like compartanlo y ya saben que todos los jueves va a ver un tema de broc déjimelo en los comentarios qué tema de broc no de otro artista quieren para los jueves obviamente igual van a tener otro vídeo para los jueves pero va a ser solo de broc y nosotros nos vemos en entrar en un próximo vídeo no olvides de sonreír y disfrutar la vida bye chau